Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, me han pedido que hable sobre los temas que nos atañe a todos los adultos mayores. Y aquí estoy muerta de miedo, pero estoy. Yo soy la presidenta de un centro de jubilados, pensionados y personas mayores que se llama El Nuevo Amanecer, porque pensamos exactamente eso después de muchas discusiones del nombre. Pero que esto es un nuevo momento para nosotros, donde lo principal en ese centro es la huila honda y ganas de ser activos en estos hermosos años, casi en estos años que no tenemos tantas obligaciones, por lo menos. Yo personalmente soy de la CCC, de la corriente clasista y compativa, pero en nuestro centro hay de todos los colores, menos de derecha, es lo único que ponemos como punta. Bueno, estuve pensando el domingo, pensé y pensé cuál podría ser el tema para nosotras y nosotros, para este primer microprograma. Bueno, en principio decidí el bolsillo. Yo entiendo que es lo que más nos preocupa. No es por ser cojejosos, la estamos pasando mal. Después de muchos años de sacrificio, laburando en lo que sea que hayamos hecho, la verdad, no estamos bien. Habría como tres grandes sectores de personas mayores. Yo voy a abordar en este microprograma, este primero, espero que haya que no me echen y haya un segundo y un tercero, el tema de la mínima, o lo de los dos mínimas. Porque entre los que cobran la mínima y los que cobran dos mínimas, se abarca el 85% de los que cobran una jubilación. Siempre estoy hablando de los jubilados que son del sistema integrado, porque hay provincias que no están integradas a este sistema, que sea por ejemplo Córdoba, Buenos Aires, hay varias provincias, pero como nosotros somos básicamente Cava, acá sí estamos todos en la ANSES, en la... jubilamos con ANSES, tenemos en PAM y demás. Bien. Entre los que cobran la mínima y los que cobran dos mínimas, con eso el 85% de los jubilados ahí están, por lo tanto no es que estamos hablando de un pequeño sector. El otro tema que tocaría, por ahí lo vemos en otro programa, es lo que cobran más que la mínima, pero que por eso no es que estén bien, además, se viene achatando la pirámide, eso lo vamos a ir viendo, y entonces efectivamente está por debajo del aumento de los precios, del índice de precios. Y un tercer grupo, que pese a su edad, no se puede jubilar. Esto es por efecto de las políticas laborales que ha habido en la Argentina. Por lo tanto, efectivamente, es un grupo... Bueno, ahora se salió la moratoria, bueno, después les voy a contar bien de qué se trata y cómo es. Vamos a ir por partes, si les parece. En el mes de marzo, ahora que estamos en marzo, la mínima es de 58.665 pesos, más un bono de 15.000. Y se va a cobrar 15.000 en marzo, 15.000 en abril y 15.000 en mayo. Esto daría una mínima de 73.665 pesos. 73 lucas, ¿sí? Y esto cobra unos 4.500.000 de jubilados. 73.665 que cobran 4.500.000 de jubilados. Esa es la idea central que tenemos que conocer todo porque peleamos. Los que cobran la mínima saben perfectamente. Los que cobran dos jubilaciones mínimas, el bono le irá decreciendo, ah, decreciendo, o sea, cada vez va a ser más chiquito, hasta llegar a 5.000 pesos. O sea, que van a cobrar 117.330, que serían dos mínimas, más 5.000 pesos. O sea, las dos llegan hasta 122.300 pesos, que es un millón y medio de personas más. O sea, que ahí tenemos un total, sobre un total de 7 millones, 6 millones que apenas alcanzan a dos jubilaciones mínimas. Y ya, todos conocemos nuestro bolsillo, es así, pero como un ejemplo concreto un señor del barrio Mujica, me dice, sí, sí, yo cobré 73.000 pesos, me dice, pero yo pago, dice, por una pieza ahí en el barrio, yo pago 22.000 pesos. O sea, que el señor se queda, o sea, con los 73.000 pesos, más o menos 22.000 pesos. Con esos 50 lucas, tiene que comer, peinarse, lavarse, todo. Y tan claro, digamos, que yo no le pregunté cómo hace, pero él solo me salió diciendo, yo termino en el comedor del barrio, quien por lo menos dice, yo tengo una comida ahí. Y tan claro, no tengo que llorar delante de nadie, todos sabemos que con esa planta no se hace nada. Por lo tanto, efectivamente, hay que hacer algo. O sea, que estamos en la lona, como dicen los chicos, no sé si lo siguen diciendo, siguen diciendo que están en la lona, pero que estamos en la lona, estamos en la lona. Realmente, diciendo, uno mira los números y lo siente cuando cobra, no tiene sentido, ya parece ese monto. No es solo cuestión de quejarnos, o sea, en el centro del nuevo amanecer, siempre tratamos que no haya quejas ni sobre los dolores, ni sobre la guita, nada de que eso lo dejemos en casa. Hay una cosa media común. Acá venimos a pasar la vida y a encontrar soluciones como colectivo que revalorizamos nuestra actitud activa como personas mayores. no crean que siempre lo logramos, pero lo intentamos, efectivamente. O sea, que no es cuestión de quejarnos, es cuestión de ver cuál es la situación y en función de eso, tratar de ver cómo se puede resolver, cómo se puede hacer para que podamos ganar lo que nos corresponde para vivir dignamente. Esto es elemental, esto es básico. Entonces la pregunta que nos queda es si se puede o no se puede. No, no se puede. Estamos en medio de la crisis y todo lo demás. En principio nosotros no somos culpables de esa situación. O sea, lo único que hicimos fue trabajar de distintas maneras, ya sea en un empleo o fuera de él, a las mujeres que tratamos. Este es un tema que vamos a tocar en particular, vuelvo a decir, si me dejan otro programita, pensémos juntos a ver qué podríamos en unidad con muchas más personas mayores, de dónde se podrían salir los dinerillos y modificar el sistema jubilatorio que nos ubique efectivamente en otra situación. El 22 de febrero, hace poquitito, unas 2.000 personas mayores rodeamos el Congreso por lo de la moratoria y lo conseguimos el último día de las sesiones extraordinarias, el 28 de febrero. O sea que moviéndose y uniéndose hay cosas que se consiguen. La primera cosa, el primer elemento a tener en cuenta, o sea, en el corto o en el largo plazo vamos consiguiendo. Nosotros tenemos en el país un empada en la cabeza que es el Fondo Monetario Internacional que se endeudó Macri y que ahora hicieron las negociaciones que hicieron, pero ese dinero fue un dinero mal habido, no se invirtió en nada, lo que sabemos todos, digamos, o sea, se fugó y no quiero ahondar más en este programa, pero en algún momento puedo contarles bien cómo ha sido eso. Por lo tanto, hay que suspender el pago de esos intereses, investigar, digamos, los montos y con eso que suspendemos que es mucho por mes el económico podemos aumentar sin ninguna duda con una parte, ¿no? Las jubilaciones de las que menos ganan. Por el otro lado, en el presupuesto hay que aumentar el dinero que balances. La balances es la la administradora de nuestros aportes mientras trabajábamos en los nuestros y los patronales, ¿no? Estoy hablando de un sector en blanco o vamos a entrar en otros sectores que no pudieron aportar o no le a las patronales lo aportaron, ¿no? Vamos a ir a lo más normal, si se quiere. Por el otro lado, lo otro que tenemos que ver es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea, ese fondo se hizo cuando como se llama que se transformó en las AFJP y fue todo un dinero que eran bonos o sepan bonos, perdón, eran acciones básicamente de empresas y están, digamos, esas acciones en ese fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y que hay que decir que en general se utiliza, el Estado lo utiliza para las infraestructuras, siempre vamos a ir esa cajita de ahí y no nos da a los jubilados. Y es un fondo de garantía de Sustentabilidad que se llama que es anticíclico, o sea, que ante situaciones de gravedad ese dinero está para los jubilados. Bueno, esta es una situación de gravedad, de desporto de gravedad porque efectivamente con esos 73.000 pesos no vive nadie. O sea, todos nos estamos arreglando por los hijos con esto o con lo otro. Otro tema que también hay que tocarlo y que podrá y lo podemos ver también más adelante uno por uno es el tema de que las grandes empresas siguen pagando el 15% de aporte patronal cuando previo a Menem Cavallo, esto de Menem lo hizo, efectivamente Menem lo hizo, bajó del 33% al 15%. O sea, que están pagando menos, yo digo las grandes empresas, no vamos a tocar ni a las medianas ni a las pequeñas, menos todavía, por ahí las medianas podemos decir que suban de 15 a 20, de 15 a 25, tenemos que pensar este todo, ¿sí? O sea, que este sería también las grandes empresas tienen muchos empleados y por lo tanto sería un ingreso. Nosotros los jubilados tenemos que ser parte de esas propuestas y con nuestra unidad en la lucha tenemos que conseguirlas. O sea, yo quiero abrir por lo menos este microprograma, esta primera acción que estamos haciendo para que vayamos pensando en conjunto en qué situación estamos, lo sabemos, porque la verdad que la sufrimos todos los meses. bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? O sea, ¿se puede? Sí se puede. O sea, esto no es una cuestión de que no se puede. Acá tiene que haber algunas decisiones políticas y nosotros tenemos que presionar para que se hagan y nosotros tenemos que ser parte de esas propuestas. Si ahora va a haber elecciones, bueno, nosotros tenemos que ser parte del programa para las elecciones de quien sea para efectivamente los sectores populares, ¿no? Sin ninguna duda. Ojalá podamos mantener, digamos, una unidad que como anteriormente y ahí proponer que nosotros los jubilados, o sea, las personas mayores, tenemos necesidades y la verdad es un derecho que tenemos. O sea, nos están debiendo. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer durante nuestros años comillas activos, pese a que ahora seguimos siendo activos y en conjunto, en unidad, como un gran colectivo porque además somos muchos, podemos empezar, empezar no porque ya ha habido varios, no está mal lo de empezar, seguir luchando por nuestras necesidades. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa y espero, yo voy a tratar de conseguir un mail y algún número de teléfono para que nos vayan diciendo qué les parece y qué cosas quiere que toquemos y demás. Un besito grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!